Hola, ¿cómo están? Bueno, las pongo, los pongo en contexto, no todo salió como yo esperaba Duré más de 20 horas en trabajo de parto, lo intentamos Me interrumpieron porque vinieron a traerme un medicamento Entonces les decía que duré más de 20 horas en trabajo de parto Así que primero me inducieron con ositoxina, creo que se llama Ya luego Salomón no estaba tolerando este medicamento Y le empezó a dar taticardia, así que me suspendieron este medicamento Y a partir de ese momento yo entré en trabajo de parto sola O sea, me empezaron las contracciones solitas, solitas, solitas Empecé a dilatar 1, 2, 3 A las 5 de la mañana ya llevaba más de 15 horas de trabajo de parto Y no dilaté más de 4 Ustedes no saben lo que yo oré, medité y le pedí a Dios Y yo, Dios mío, por favor que dilate Yo quiero tener mi bebé de manera natural No quiero que me hagan cesárea Y no O sea, no fue posible Ya el bebé estaba demasiado agotado, cansado Y ya la doctora dijo Lina, ya tú estás en peligro y el bebé también Así que lo intentamos Tengo que remitirte a cirugía Tenemos que hacer una cesárea de emergencias Y pues finalmente eso fue lo que pasó Me hicieron una cesárea de emergencia Y pues ahí no paró la cosa Porque pues, bueno Tuve a mi bebé Estuve con él unos momentos Es hermoso, carajo, mi angelito Luego el bebé se empezó a poner muy pálido Y se puso, los labiecitos se le colocaron morados No estaba saturando bien Entonces, Dios mío Bueno, ya lo que ustedes vieron Nació mi bebé Fue hermoso No pude grabar Porque realmente yo ya O sea, no era yo Y Leo, mi esposo Él hizo lo que pudo Creo que lo regañaron por grabar Entonces solamente fue como algo súper efímero Pero bueno, fue hermoso En conclusión Entré a cirugía Me tuvieron que dejar hospitalizada A mi bebé también Él está ahorita en cuidados intensivos No es nada grave Pero pues lo tienen que monitorear Y tienen que estar pendiente de él Porque es un recién nacido Y esto ha sido todo un proceso Estoy muy, muy feliz Así, mi carayga Lo contrario Porque llevo 48 horas Sin dormir prácticamente Y ahorita me estoy recuperando De una cirugía De una cesárea Entonces Ha sido demasiado doloroso Y el no tener miedo Y aquí al lado Como que Me frustra Me quiero parar De hecho O sea Las enfermeras están aterradas Porque A mí me operaron ayer A las 6 de la mañana Que fue cuando nació Salomón Y yo a las 11 de la mañana Ya estaba Intentando ponerme de pie Y no me dejaron Porque obviamente Todo ya estaba como sedada Pues les digo Que a las 3 de la tarde Yo ya estaba de pie O sea Necesito que me dejen Ver a mi bebé Me voy a ver mi bebé Y eso hice Saqué fuerzas De donde no tengo Y fui Vi a mi bebé Y eso como que Me recargó Bueno Estamos esperando Que llegue el camillero Para que Lina vaya a alimentar A Salomón Ella quiere verlo Cada 10 minutos Entonces está Esperando Para poder Ir a ver ¿A quién estás esperando? ¿A quién estás esperando? El camillero Para ir a ver a Salomón A ver Porque quieres ir a verlo Cada 10 minutos ¿Cierto? Me duele mucho el estombo Pero toca ir Toca ir Porque Salomón No se alimenta Sí se alimenta Pero no Sí, ¿eh? ¿Sabes? ¿Lo escribiste a la señora Lina? ¿Estela? Sí Ahí en la mesita Por favor Mira Yo quiero decirle A un camillero ¿Por qué? No, yo me te quiero A mi cauce No, yo me duele mucho el estombo 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 Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya hoy es un nuevo día, yo ya estuve en el lactario, que es como una zona de lactancia, donde te enseñan a lactar y bueno, un montón de cosas en esta nueva etapa que empieza, luego fui a ver a mi chiquitín y yo estoy completamente enamorada, o sea, es de verdad, no sé, si este sentimiento lo tengan todas las mamás, supongo que sí, pero, ay no, o sea, la conexión que tengo con mi bebé es una cosa espectacular, no les puedo explicar, hoy amanecí sensible, triste, no, porque él esté mal, porque está evolucionando divinamente, perfectamente, pero, pues a veces las cosas no salen como uno y las planea, no, yo, tenía planeado tener un parto natural, sin epidural, claramente no estaba, no, era muy ingenua, o no ingenua, sino que, pues no sabía en qué me estaba metiendo, ¿no? y hice todo lo posible, pero, pues mi cuerpo no dio, no dio y uno no puede forzar las cosas, era como meter un hilo de una lana por el ojo de una aguja, o sea, no iba a pasar, no iba a pasar, porque desafortunadamente mi cuerpo, no, mi cuerpo sí es de los que no estaban preparados para tener un parto natural, por muchas cosas, pero bueno. Bueno, y aunque los doctores nos daban un buen pronóstico y Salo iba evolucionando bien, la verdad es que no podía evitar sentirme como me estaba sintiendo, ver mi chiquitín de un día de nacido conectado con cánula, es demasiado desgarrador para mí, yo he intentado mantenerme fuerte, pero la verdad es que no, no podía. Acá yo estaba leyendo todos sus mensajitos llenos de amor, que la verdad para mí fueron un aliciente increíble, era lo que me daba fuerza y me motivaba a continuar sus oraciones, todo esto yo pienso que fue lo que hizo que Salo saliera de cuidados intensivos. Después de un par de días a mí me dan de alta y mi bebé continúa en cuidados intensivos, esto la verdad fue demasiado duro para mí porque tenía que irme a mi casa, yo no quería, no me dejaban quedar con el bebé, así que nada, con cesárea y todo. Yo prácticamente no tuve dieta, todos los días tenía que madrugar a las 5 de la mañana y estaba hasta las 8 de la noche en la clínica con mi bebé. Gracias a todo este estrés y yo digo que a esta angustia me dio esta alergia que es como una urticaria, dice mi obstetra, que fue a raíz de todo, de todo este estrés, de todo lo que pasó con el bebé. Duré con esto, 15 días duré con esta urticaria y hasta que finalmente le dieron salida al bebé se me empezó a quitar. Tenía que llegar todas las noches a extraerme para hacer banco de leche y para no perder la producción. Al otro día nuevamente tenía que estar en el hospital, me levantaba a las 5 de la mañana y estaba todo el día, como les cuento, hasta las 8 de la noche. Eran días demasiado estresantes, tristes, agobiantes, aparte yo tenía miedo de que esto de pronto se le fuera a pegar al bebé o no pudiera lactarlo, pero pues la neonatóloga, mi obstetra me dijo que no, que era una alergia por el estrés, así que pues continué alimentando a mi bebé. Realmente no les pude grabar mucho porque tenía la cabeza en otro planeta, lo único que me importaba era que mi bebé evolucionara y poderlo sacar de la clínica, pero bueno, más o menos en este vaivén duré como 15 días, en donde todos los días tenía que madrugar, estar todo el día en la clínica, llegaba, me extraía, a veces ni comía, pero pues me di cuenta que si yo no estaba bien, pues mi bebé tampoco le iba a estar, así que empecé a cambiar, a sacar fuerzas y empecé a alimentarme, a tomar agua y uff, Dios mío, nada, acá pues ya les grabé un poco de todos estos días, vean mi cara, la verdad me la pasaba llorando, pero bueno, ya les haré un video de un story time en detalle de qué fue lo que pasó con el bebé, así que nada, espérenlo muy pronto, adiós.